Cándido Simó Polanco. Antes de irnos a la pausa, preguntábamos si con el acuerdo arribado entre Debrecht y el Estado Dominicano en representación del Ministerio Público, queda entonces la empresa libre, ya nosotros pagamos, ya nosotros dimos incluso al doble de lo que sobornamos. Mira, la respuesta es en principio no, en principio no, porque más que la empresa, los ejecutivos de la empresa. Digamos que si el Estado asume eso como indemnización, es que la ley, hay una ley del año 2005, que tiene como fundamento el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, después entra Panamá, Centroamérica y Estados Unidos, de 2004, que es 486, esa ley es sobre sobornos en el comercio y la inversión internacional, que es la que tipifica esto, esa ley establece una pena máxima de 10 años. Cuando la pena aplicable es de más de 5 años, no se puede hacer acuerdos para conmutar la pena o para no abusar o para establecer un criterio de oportunidad. Por ejemplo, una suspensión condicional del procedimiento que significaría suspender la investigación a cambio de que tú indemnices al Estado Dominicano y además de eso, acepten la culpa, pero suspendemos el procedimiento y se suspende la investigación porque tú compensaste y no te llevo a proceso. Solo se lleva a homologar al tribunal, pero no se judicializa previamente dicho porque se hace un acuerdo previo. La ley dice que si la pena impone y le pasa de 5 años, no se puede. Entonces, en el caso de la especie, para ponerte un número, hay otras tipificaciones. Como se trata de un tema de soborno en la inversión y el comercio internacional, más en inversión que en el comercio, entonces evidentemente que no podría aplicar. Y la pena máxima, aplicable son 10 años, no podría aplicarse un principio de oportunidad, ni siquiera una suspensión condicional del procedimiento. una opción podría ser una pena preacordada. Caso Sobeida, por ejemplo. Que Sobeida y la señora Nin, esposa y dicen que es conviviente amorosa de Figueroa Agosto, llegaron a un acuerdo que fue Figueroa, que lo hizo por allá, con el Ministerio Público, de que admitirían los hechos y que le condenarían a, creo que 5 años a Sobeida. Y que a los 2 años y medio, entonces se iría a una suspensión de la pena, condicional de la pena, y lo hicieron así. Y ya fue, ya admitió todo, mencionó lo que tenía que mencionar. En ese caso, es posible a, sin importar el límite de la pena. O sea, tú puedes llegar a un acuerdo de una pena menor, pedir una infracción, hacer una imputación por una infracción periférica, para que la pena sea menor y entonces llegar a un acuerdo. Pero implica judicializar y penalizar y sancionar. Doctor, muchas personas... No solo a, perdón, a Odebrecht, sino que tú imputarías a Odebrecht y la pena aplicable, la pena de creación de libertad aplicable a Odebrecht, tienen que experimentarla, cumplir a sus ejecutivos y los funcionarios públicos colaterales también. Muchas personas, doctor, se preguntan. En la República Dominicana hay muy pocos precedentes de funcionarios públicos condenados por casos de corrupción. Y el caso de Noves condenaron. Sí, pero como que... Y después el presidente de la República... Exacto. Y eso, pero como que la gente no confía en el sistema de justicia dominicano y en eso. Entonces, hay quienes se preguntan. Si además, por ejemplo, en este caso, como usted bien explica, llegar a haber algunas condenas, si no puede retirarse los bienes a esos funcionarios que se han comprobado que han cometido algún tipo de dolor. O sea, hay gente que en las calles expresa... Es que a mí no me pagan con que hagan dos años y medio de cárcel, como hicieron los banqueros, por ejemplo. Yo quisiera que los tranquen y les quiten los bienes que ellos no puedan demostrar. Eso es como... Mira, en ese caso puede ser que haya también imputación por lavado de activo, que la ley es clarísima en el sentido de que inicialmente se llama secuestro, ahora se secuestran, se incautan los bienes y después por decisión judicial se pueden confiscar, que la confiscación implica privales de la propiedad. La incautación es una suspensión del disfrute, pero sigue siendo propietario. La confiscación es transferir la propiedad. Ahora, en ese caso, en el... Mira, la Constitución con el tema de la corrupción, y ese lo es, yo vengo sosteniendo y ya tengo el coro de Olivo Rodríguez que piensa lo mismo según una conferencia que estuvimos debatiendo recientemente. Algunos juristas... Rodríguez Huerta. Rodríguez Huerta. Estamos pensando o asumiendo que la Constitución de la República, por primera vez en la República Dominicana, crea un tipo penal que se llama corrupción. Esta Constitución, el artículo 146, me gusta mencionar muchos artículos en esta cosa, que la gente se confunde. Sobre todo con una Constitución nueva. La Constitución de 2010, que cuando pase la pasión política, deberán darle los méritos a Leonel Fernández porque fue el que impulsó la Constitución más moderna del continente, de la República Dominicana y una de las más modernas del mundo. Cuando pase la pasión política, yo no tengo afiliación con nadie, por lo que esto me permite decirlo. Van a decir la Constitución de Leonel Fernández, como dice la Constitución Juan Bosch de 1963, que digo, esta la supera. Porque esta transformó el Estado en Estado social, que es una cosa de una dimensión impresionante, en que la gente está antes que las instituciones. Eso es un tema de otro debate. Lo que importa es que esa Constitución le da una categoría a la corrupción semejante al terrorismo. Óigame bien. Dice esa Constitución que en el caso del terrorismo, corrupción, crímenes contra la humanidad, oye esto, y crimen organizado, que eso implica, no lo dice, pero el crimen transnacional organizado incluye el narcotráfico, es decir, lo equipara al narcotráfico, no se considerará como un delito político cuando una persona vaya a pide asilo político, siendo acusado o condenado por corrupción, o por uno de esos distintos tipos. Usted la equipara, creo que en el artículo 52, usted la equipara al terrorismo viejo, la corrupción en esta Constitución, a los crímenes contra la humanidad que incluye genocidio, crímenes de guerra, esa Constitución. Y en el 146 establece que cuando una persona ha desempeñado una función pública, o la está desempeñando en ocasión de ella, y se le hace una imputación del crimen de corrupción que hasta la sanción le establece a la Constitución, que es la degradación cívica, que es una pena irrehabilitable, la única sanción que puede ser irrehabilitable es la degradación cívica, dice que tiene que, primero, justificar el origen ilícito de sus bienes, se llama inversión de la prueba, presunción de culpabilidad, la misma Constitución, y segundo, debe devolver todos los bienes habidos de manera ilícita por el crimen de corrupción. Tú junta todo esto, y si puede, y debieran ya, frizarle los bienes a las personas que están imputadas, si la imputación tiene seriedad. Yo no sé, ya estamos concluyendo, nos están haciendo señas, pero no sé si... Si la óptica jurídica suya es más o menos similar a la del doctor Jorge Subero Iza, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque él ve como un bajadero que nosotros no podemos buscar en la Constitución de la República, él dice que el Danilo Medina se va a elegir en el 20. ¿Aquí? ¿Quién es que dirige aquí? ¿Cundo? Hay un punto aquí, más allá de eso. Gracias, doctor, muchas gracias. Gracias al doctor Candio Subero.